¡Avanzamos! 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 Y yo tiempo girayaki, ya a mí no lleve la onda de Conceacudirán andos hoy ya Cuavi, javi, y yo no lleve, de venta toca no lleve So mi tiempo, con detalla, conceayón No cuache, cuavi, mi tiempo, ni aquella sal No cuache, cuavi, mi tiempo, ni aquella sal Y yo, chana, canta, conceayón No cuache, cuavi, mi tiempo, ni aquella sal Y yo, chana, canta, conceayón ¡Suéltale, macizo! Ahí para la familia Rodríguez ¡Familio Ortiz! 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 ¡Familio Ortiz!